¡Venga por de acá, venga! Y ya, comienlos. Bueno, ¿це voy a buscar? ¡Era la prueba, era la prueba! ¡Era la prueba! ¡Vamos ahí! ¡Hoy si... arrancamos ya! ¿Aquí es el que miró, porque no va? No, no miró, le diré. 1, 2, 3 ¡ya! Dale... Ahí dejamos y nos agarren el sentido de ellos, ahí dejamos. Ahí dejamos. no 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 y no 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 Ya estamos ahí, ya están los unos 20 pesos para la segunda pareja. Pero no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.